Música Bien chicos, hoy vamos a preparar una ensalada de melón con jamón Los ingredientes que vamos a utilizar son muy fáciles Melón, tomate, taquitos de jamón En este caso brotes tiernos, pero podéis utilizar cualquier otra cosa Vinagre de balsámico, aceite, que sea bueno y un pelín de sal Música Bien, es una ensalada muy 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 sencilla, eh Muy sencilla, pero quería hacerlo porque aquí el melón con jamón Que se ha llevado toda la vida, vale Lo veo muy sencillo de poner melón con jamón y ya está con una cortadita de jamón Aquí podríais tener alguna variante, podríais hacer el jamóncito en la saldé o en el horno O en el microondas de secarlo un poquito, hacer lonchitas Yo no quiero ese contraste en este plato en concreto, pero podríais hacerlo También le podríais poner al melón un poquitín de pimienta, si os gusta la pimienta, vale Para darle un toquecito, para hacer un poquito de a lo que os gusta el picante, un poquito de alegría Yo en este caso tampoco le voy a poner, vale Sabéis que el picante no me va, no le voy a poner Vale, pues ya os digo, podríais ponerle también luego por encima unas pepitas de pipas o de calabaza Le iría bien también, por ejemplo Estoy pensando ahora que podría haber Mirad, yo tengo aquí medio tomate que lo voy a aprovechar Esto es tomate, no porque sea valenciano, sino porque tomate es muy bueno Esto es tomate valenciano, pero además es que es bueno, no porque sea valenciano Vamos a hacer unos trozos así en vez de uniformes Hacerlos así un poquito Como salteados Vale, pues ya vais a ver que es súper sencillo, súper fácil Pero era por haceros algo diferente Por tenernos una variedad Que no sea siempre la ensalada típica Que sabéis que me gusta poneros alguna ensaladita diferente Que cambiéis un poco Bien, melón También tenía yo aquí una copada de melón La quiero aprovechar Vamos a aprovecharla Las pepitas Intentar quitarlo Que a mí no me es agradable encontrarme las pepitas Vale Bien Yo Voy a hacer unas cortadas yo creo que así Mirad que espectáculo ya Mirad que espectáculo ya de plato Yo os digo, un poquito de unas pipas o algo también quedaría bien Pimienta, que os he dicho Si os apetece poneros un poquito Jamón Yo he cogido taquitos de jamón Podéis coger lo que queráis Tiritas Podéis coger Si tenéis lonchas Yo en este caso lo voy a hacer así Porque creo que va a ser más esto De encontrarnos los trocitos de jamón Entre medias Habéis visto Que no le he querido poner Nada todavía de sal Ni de nada Echaré un pelín de sal Pero poca Yo creo que con esto está bien Yo creo que con esto estamos hablando De una ensaladita aseada Aquí te vienen invitaditos O si lo queréis hacer para vosotros Como plato Esta ensaladita Muy poquito Le estoy poniendo muy poquito de sal Al tomate Porque si el tomate sí que queda muy dulzón Porque el jamón sabéis que tiene Ese toque de salado Vale Ahora un poquito de vinagre de Módena Por darle un toque ¿Lo veis? Y estáis viendo lo facilito que es esto Hoy Y el chorrito de aceite Esto sí que os recomiendo Que el aceite sea Que sea bueno Para las ensaladas Y para... Bueno yo en general Sabéis que gasto aceite de oliva Pero Por lo menos para las ensaladas Gastar aceite bueno Tiene una diferencia Chicos Espectacular ensalada De melón con jamón Bueno chicos Plato súper fácil Súper fácil Como os digo siempre Pero una ensaladita Que llegáis De trabajar O queréis hacer una cena Con los amigos Para vosotros Y en un pit pas Habéis visto Que lo hemos preparado Y esto Sales a la mesa Y es un espectáculo Es un espectáculo Un poquitín de jamón Que siempre tenemos ahora en verano A la postre Incluso en invierno O melón Pero normalmente en verano Y hacéis una ensaladita De espectáculo Ya os he dicho Que podéis echar una pepita De calabaza O de pipas O un poquito de pimienta Que te guste En casa sabéis que no Pero si te gusta la pimienta Podéis ponerle un pitín de pimienta Moler un poquito Le podéis poner el canónico Le podéis poner el rúcula Lo que queráis vosotros Yo he puesto brotes O sea Hojas de brotes tierno Porque me gusta más Pero podéis ponerle lo que queráis Yo os doy la idea Vosotros hacer Lo que os guste Y poner lo que os guste Siempre os digo Nada chicos Gracias por los likes Gracias por suscribirse Gracias por compartirlo Lo que os hacéis Como os digo siempre Si queréis ver todas las recetas Tienes que entrar en ver canal Y luego en vídeos Y ahí os salen todas las recetas Que tenemos hechas hasta hoy Ir mirando algunas recetas anteriores Es que hay una montonada de recetas Y os puede ser interesante alguna O recordar alguna Y nada Lo que os digo siempre chicos A seguir cocinando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!